Un día más, estamos aquí y tengo que decirles lo mismo No hay mucho tiempo para preparaciones, solo un entrenamiento y medio Pero tenemos que mantener la energía positiva, mantener el estilo de jugar Necesitamos continuar dando la alegría a los fans Así que estamos tratando de recuperar y estar listos para el campeón de mañana Un campeón difícil, como la última vez, cuando estamos enfrentando un equipo que probablemente no están en el mejor momento de la temporada Empezaron muy bien en el primer juego que Simba jugó a la vez, fue muy difícil Nosotros ganamos 0-1, pero todos me dicen que era muy difícil Ahora las circunstancias de ambos equipos han cambiado, especialmente para ellos Porque ellos tienen un nuevo entrenamiento Así que, de nuevo, estamos jugando mañana contra no solo un equipo Pero con la certeza de que no sabemos lo que vamos a encontrar en el campo Pero con los recursos que tenemos, con los experiencias que tenemos En estos tres meses, estamos listos para jugar en diferentes circunstancias Y veremos si nuestra energía es suficiente para jugar en el futuro Gracias, coach Gracias, coach Carguni, Pomasuali Coach, ¿do you think less time to train will affect your tomorrow game? Less time to train, as you said in the beginning You know, for me as a coach, I would like to have more time to train Because I'm not the kind of coach who is arriving to the training session And he's doing always the same And he's just trying to have some fun Or to make the fitness coach to work I'm preparing the games And I'm preparing the games through the trainings And we are doing different exercises based on the opposing teams Based on our needs as a team Developing our style of play Based on the circumstances, the context we are going to play away at home So this is what I love the most of my profession To be capable during a week to build something unique for every game So when you don't have time, you can not do like that I have to go for just one exercise The one I think is more relevant for the game And we have to work more in the video, in the screen But this is not football, this is more playstation And when you are planning in the video, you can develop that plan in the field So for me as a coach, of course, it's effective The good thing is that now we are in a good shape At least mentally And people are confident We are recovering also some players The problem is that we don't have time for them to train And to be back to the normal fitness level And there was no time so far to give them chance to play So it's going to take longer So these are the difficulties we are facing When you don't have this time for training But on the other hand, competing is the best thing in football For players and for coaches So tomorrow we will try to go to Encapa again And to try to do our best and have some fun Thank you Of course I am referring to the last game of the past game To Madhika It was a very difficult game And I am also referring to the congestion of fictures What have you planned to increase Madhika tomorrow No estoy pensando en la congestión del escenario, como dijiste, es verdad que estamos rotando muchos jugadores, porque no podemos jugar muchos jugadores, especialmente cuando estamos jugando en un campo difícil, pero ahora las circunstancias son diferentes, jugamos tres días hace y estamos jugando mañana, pero estamos jugando en un campo, que significa que es un buen campo, que también protege los músculos y los músculos de los jugadores, así que la recuperación es mejor, es más rápida, no tenemos que viajar entre estos dos juegos, así que también nos ayuda a recuperar de la mejor manera. Incluso si solo tuvimos dos días, también le damos la opción de ir en un día, en lugar de estar en un campo y dormir con sus familias, que también ayudan a los jugadores a recuperarse mentalmente y desconectarse un poco. Así que para mañana no estoy pensando en las rotaciones. Los jugadores que vamos a cambiar es porque necesitamos cambiar, o porque creo que quizás otro jugador va a funcionar más en el plan de juego que tengo para mañana. Pero no estoy pensando en la rotación, estoy pensando solo en jugar con los mejores jugadores para mañana, porque, como dijiste, es un juego muy difícil. Ya sabes, van a cambiar las cosas debido a un nuevo entrenador, pero como dijiste, hay cosas que nunca pueden cambiar en un equipo, y esto es sobre el espíritu y la personalidad de cada jugador. Y puedes ver que son un equipo agresivo con agresivos jugadores en los jugadores, que chanen todos los jugadores. Así que necesitamos ser fresco, especialmente, no solo físicamente, sino mentalmente, porque necesitamos jugar muy rápido. O sea, vamos a estar bajo la presión, y será difícil crear ganas de ganas de ganas. Y nuestro objetivo para mañana es continuar jugando buen fútbol y tratar de ganar ganas de ganas. La última pregunta, sí. ¿Cuántos jugadores están haciendo ganas de ganas de ganas de ganas de ganas? Sorry, no puedo escucharte. ¿Cuántos jugadores están haciendo ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas? Sí, estamos recuperando ganas de 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 ganas del equipo. porque no tenemos tiempo para entrenar, pero mañana en la lista de 20, creo que no puedo decir que estoy 100% seguro ahora mismo porque ya no está cerca y tenemos que transmitir la noticia primero a los jugadores, pero ustedes van a ver nuevos pasos de jugadores que no están en el equipo durante mucho tiempo y que van a volver con nosotros. Lo que puedo decir es que en el último partido no está perdiendo Capombe, nada más serio, pero a veces cuando recibes un golpe en la cabeza hay cosas más importantes que el fútbol y es una cuestión de salud y no queremos tomar ningún riesgo con él, se va a ir al hospital y lo escaneó, todo está bien, pero no puedes recibir la noticia. Gracias. 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 Gracias.